Música Buenas a todos chavales, perdonad por este pequeño inciso, seguramente alguno veréis la fecha, es que he estado grabando un poquillo de más y de repente veo que no estaba grabando, así que ha sido un momento malo para mi, a mi gusto pero bueno, la cosa es que estamos colonizando era aquí, para conectar la zona nueva, que es Nueva Irlanda y demás lo que pasa que como no le llega, pues no puede pillar y bueno, acabamos de pillar hace nada institución, he conseguido reunir dinero, habíamos pagado préstamo así que voy a pasar a la siguiente investigación, vale, eso por un punto, ganamos 1 con 15 así que voy a bajar, bueno, realmente menos, voy a bajar, si, a 75, a ver si podemos bajar más la corrupción y estamos recuperando manpower lo malo, que estoy segurísimo, segurísimo, que le van a salir más rebeldes a nuestro zultito no sé si podemos verlo aquí, hostia pues a ver a ver, espera, tengo una idea que podría servirnos que es ahora mismo pillar mercenarios por un tubo a ver podemos construir pero nos ha salvado 5 6 y 7 perfecto ah, mira, han decidido pagar nuestra deuda gracias, Francia te queremos bueno, Francia es buen colega, eh nos paga la deuda vale vale si os he me pillado un préstamo más para garantizármelo aquí uno más 1 con 96 perdemos, vale no me interesa vamos a reducirlo lo suficiente como para que para ganar dinero crear un impuesto o sea, tiene dos colonias el cabrón católicos franceses, me gusta eso no hay matrimonios te he hecho en diplomático bastante bien, ¿no? sí aquí nos falta uno debería darle a militar, yo creo venga, vamos a darle a militar tengo vale sí, está bien 0,49 0,49 ahí va que se recupera más rápido el mercantilismo es bueno venga al menos un poquito 19 tienen descarga reclamar venga prestigio negativo pero por lo menos venga venga pues nada se van a enterar ahora uy, mucho mejor lo que no entiendo es cómo nos saca ejércitos pero luego bien que a mí me los me lo tira esto bueno, va ahora lo pongo por aquí era los siloqueses, ¿no? vale vale hay aniquilación que tenga que ser yo el que le salve los muebles a una colonia que encima debería ser autosuficiente el cabrón no puede con ello con ello es que anda que y ahora vendrán a las colonias bueno, por lo menos y el otro el otro es un ídolo bueno, por lo menos ha hecho algo eso es lo que le perdono venga vamos para arriba anda voy a tirar la otra soledad ahora cuando podamos nos ha venido bien los mercenarios dos y pico en refuerzo yo creo que lo siento mucho pero voy a tirar a los rebeldes digo rebeldes los mercenarios me caen bien pero no puede ser no no podemos permitirnoslo por lo menos ya nos hemos quitado a a cualquier problema con los siroqueses de encima vale por lo menos ya recuperamos hombres cuando muera pero no hay suerte entonces hemos perdido protección de comercio vale pues esto ya lo rematamos rendimiento vamos a esperar hay colonia autosuficiente eh corrupción necesitamos pérdida de corrupción no sé si hacerlo es divertido un 0,10 más pero menos eso me ha matado me ha matado mucho un poquillo más de corrupción a cambio de acabar con ella pero eso un poquillo 0,43 ah por aranceles bien un heredero para el trono ah no lo había pillado es verdad no 64 no sé si adelantarme un poquillo en eso bueno de momento yo le dejo ahí que vayamos terminando las colonias ah vale por eso eh mejorar tesorería me jode hacerlo pero es que lo mejor ah es verdad que tenemos para enviar comercio también y me acabo de dar cuenta transferamos al mar del norte ahí recaudamos ahí no no llega en este no se puede transferir solo se puede recaudar cosa que nosotros creo que no tenemos ningún poder voy a intentarlo por ver no es cero eh es que no no tenemos nada que pueda llegar a ese nodo si acaso ahora transferir el comercio de aquí para que ahí aumente ahora el dinero vale así llega y de aquí pues transferamos con el que nos queda para que aquí sea un nodo fuerte le llegue todo el poder y pin pase y hemos tenemos toda la corrupción a tope y ha pasado de ser eso a esto a ir ganando dinero todo gracias a los comerciantes me gusta mucho esa dinámica de los comerciantes al principio no sabía cómo usarlos pero luego al final sí que eso me recuerda que seguramente alguno me lo habréis puesto por los vídeos vale es que no tengo no tengo flota comercial y esto sería más para explorar cosa que no veo ahora mismo bien o sea no veo una posibilidad así de éxito importante lo que sí es voy a subirle ahora mismo el mantenimiento aprovechando o sea gastamos un porrón pero que baje esto y ya que estamos ahí aprovechamos y ping cuánto gas también recuperar hombres ahora mismo mantenimiento del ejército 398 en refuerzos si lo bajamos a cero vale de hecho lo positivo va a ser que aquí ya sí aquí ya está haciendo los y de hecho tiene está en guerra contra islaterra rusia circasia vale o sea de hecho ni sé porque es la guerra atacante contra polonia y tono y la conquista ruso de wetman vale la opinión de luvvet madre mía el otomano gloria del ejército la partida la verdad es muy cruda para nosotros y más sabiendo de irlanda bueno de irlanda de cómo están las cosas va bastante bien la bajada 408 1,93 cada vez va mantenimiento de la fortaleza quizás vamos a bajarlo donde su corazón le diga mantenimiento de la fortaleza de la colonia la radical la corrupción parece como que a veces mayor puede ser eso bueno ahora la cosa es que Canadá ahí se unificará 1,41 en menos de un año al ritmo que vamos si aguantamos un año de sobra ahora con eso ya yo supongo que ya esto se podrán defender ellos solitos moicano siroqueses y ahora pajón estarán llegando también las instituciones ahí 0,33 561 no bloquean puertos y ahora acaba la guerra o sea los daneses están en una guerra gorda y tienen que acabar con rebeldes 0,57 0,25 0,17 0,08 y por fin nos acabamos de salvar de la corrupción por lo que ya podemos gastar cómodamente pero uno de mercantilismo no viene mal ley de sello y demás aquí ya 5 ganamos 5 a 5 muy buena noticia eso así que cuando el parlamento termine lo de la corrupción que son 10 años nos metemos y listo vale ahí ya una tech muy buena 14 14 y 12 traza italiana cañón no no era la fortaleza esto esto no era la siguiente caballera latina vale voy a mantenerlo y vale ya como estamos ganando más dinero 0,07 0,10 vale ahí vamos ya vamos a ir reuniendo pasta y vamos a gastarlo en edificios que ya que tenemos la tech hay que aprovechar y hay que empezar a ganar dinero hay nada el comercio mundial vale y dónde ha salido bueno por lo menos ah bueno si ahí me llega el comercio mundial ha salido en Génova normal sitio y realmente en todas estas ganamos porque imprenta no está presente como no hay nobles pues eso así que voy a elegir eso para principalmente porque les caemos bien así que vale vale o sea que es cosa más de dinero mejor si lo vamos a hacer eh Norman dime que no está aquí está ahí no tenemos hombres allí no tenemos no tenemos bueno puedo reclutar no es mala idea 10k puedo hacer 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí vale vale bueno por lo menos ahí ya lo dejo vale hay una y el otro ni sé dónde ponerlo vale pero ha acabado así que la buena noticia va a ser que podremos romperle las narices ahora voy a llevármelo aquí hay que hacer casos no pensé que haciendo el este no tenía algo contra los nativos ah vale puedo inventar en regiones coloniales pero no nada más vale bueno hagámoslo entonces aquí lo bueno es que esta de aquí acabará en breves 2 con 38 vale añadirá dos más ahora que nada está bien nada vamos a evitar bueno si podemos hacer un borrón de cosas pero voy a preferir ahorrar ahora mismo a ver las alianzas quiero mirar las alianzas el otro arajos nada prefiero entonces y luego ya nos pillamos todo ahí hemos perdido colorealismo contra la Inglaterra prefiero dinero ahora mismo ahí se ha formado presión hostia Kakujulu está ahí fuerte los mamelucos siempre huyen ¿no? no sé si esta será la misma me da rabia pero bueno venga vale tenemos los puntos yo creo hay que aprovechar ahora que todavía no tienen la tech 12 ducados se habrán reformado vale hay que hacerlo eso con también los siroqueses porque ahí le vamos a pillar a tropa luego los mohicanos y no sé si algunos con los que me voy a matar están liados con los urnes no pero una vez hecho eso con los mohicanos ya podríamos meternos con los urnes o sea a base de estos tres aunque hay un segundo bueno estos los pecuot y los harapos los pecuot me acuerdo que estaban cerca de nosotros antes pero bueno da igual declaramos la guerra y ahora los siroqueses y ahora vamos allá por ellos vamos a bajar la velocidad y ahora vale y ahora que le metemos se obtiene un almirante modificación de mantenimiento terrestre de gasto terrestre prefiero a los colonos vale voy a subir un momento quito los estos y bajo esto se hace rápido si no hay problemas y ahora bajemos vale vale ahí va bastante bien bajo vale se van ahí al bosque recupero la provincia de aquí ahora 1.01 vale hay un porrón de tropas se van por aquí al norte yo supongo que sea para recuperar ya podrían esperan tenemos avance no tex 15 vamos a por ellos anda llegan no creo bueno por lo menos a ver si hay aniquilarles un poco para hacer vendetta aniquilados ahí tú vete yendo que no te preocupes por mi que yo aquí estoy ya aniquilándoles un poquillo pero lo voy a ir dejando por aquí en el próximo episodio continuaremos con esta guerra así que nada cuídanos chavales y nos vemos en el próximo vídeo deos bold con esta guerra Gracias por ver el video.